¡A la one! ¡A la two! ¡A la one, two, three! ¡Bienvenidoos! ¡Pagamuntas! ¡Pagamuntasas! ¡It's your boy, Chris Bean en la casa! ¿Qué es lo que toques fried chicken diablos? Ya ustedes saben qué es lo que es el negro que te lo vas a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. A.K.A. Your uncle. ¿Qué tenemos hoy, negro? Hoy te traigo al primo Sabdi. Primo Sabdi. Sabdi el de Jesús y Eric Bryan Sabdi. El duro. Cantando. Down. Jaycene. Vamos a ver qué trae esto. Pero, if you are really down, you're going to be down. Para darle al subscribe. Dale al like de este video. Dale a la campanita y atívate. Here we go. POSIT. POSIT. Are you noticing that Sabdell is holding the top of the guitar and not Eric? Oh, what the fuck? Eric's finger looks like it's cut. o si parece que le tiene no tiene una como se dice en español es una curita una curita eso se llama teamwork pónganme la mano para arriba en los comentarios los comentarios porque eso se llama teamwork eso se llama teamwork ahora qué tan difícil es esa combinación de tú tocó uno toca la cual y el otro pone la que tiene que saber si la canción es exactamente para ustedes poderes esa combinación así está pesado el cambio de mano hay muy duro cambio de mano es muy duro parte de sabdi me pongo el cliquito de una vez de un talento Dimele fuego para Sabdi, fuego para Sabdi, el emoji de los fuegos para Sabdi. Para el primo. Eso es clean. Ey, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Sabdi, el Eric Bryan, Sabdi. Sabdi, los niggas, esos niggas han sido muy duro, muy duro. Me gustó especialmente la combinación de, you know, Eric está dándole a los strings, Sabdi, él poniendo los tonos arriba, quedó muy chévere, quedó muy chulo. No, no. Eso es lo que pasa. Pero, if you are really down, usted va a ir a nuestro Instagram y nos va a enviar un link a una canción que quiere que nosotros reaccionemos. A lo oscuro te ves en Instagram, pero el mío personal es AtNegro'sParty Y esto es A lo oscuro. Te ves. Tell me if you down, 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 down. No, down, down, down. Es pasano. Es pasano. Lo tiene.